¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. El otro día pensé en restaurar y pintar un taburete que tenía por casa, así que pensé que también lo podía grabar para que lo vierais. Y bueno, como veis en el vídeo, el resultado ha sido increíble. Y bueno, no me rollo más. Y ahora sí, empezamos. Bueno, aquí estáis viendo el taburete que tenía por mi casa. La verdad que está bastante arañado, gastado. Y bueno, el color no me terminaba de convencer. Así que como veis necesitaba una buena mano de pintura. Y como veis me he ido a un sitio exterior, como en mi patio, y voy a necesitar una lija gruesa y una lija más finita. Empezamos a lijar todo el taburete con la lija más gruesa. Y recordad que esta parte es súper importante, tenéis que lijarlo muy muy bien. Por todas las partes, por arriba, por abajo, por las patas, por todas partes. Porque si no la lijáis bien, después la pintura no lo va a coger correctamente. Cuando ya tengamos, pues como veis se ha quedado mucho más lisa la madera. Y ahora para pintarlo voy a necesitar un plato de plástico, la pintura que quiera. Yo estoy utilizando este turquesa precioso. Estoy utilizando pintura acrílica. Un rodillo con una esponjita y un pincel más finito. Pues como veis estoy poniendo la pintura en el plato y mancho súper bien el rodillo con la pintura. Y ya simplemente en un ladito le quito el exceso de pintura. Y ya empezaríamos a pintar. No os preocupéis si la primera capa no cubre, porque le vamos a tener que dar por lo menos tres. Y un consejo que os quería dar es que primero pintéis con el pincel finito todos los bordes y todas las esquinas. Yo no lo hice, yo empecé con el rodillo, pero bueno, ese es mi consejo. Creo que así es mucho más rápido. Y bueno, le vamos a dar por todas las partes del taburete. Al final yo le di tres capas y lo dejé secar una hora entre cada capa. Y ya después la última capa la dejé secando toda la noche. Y al día siguiente, como veis, ha quedado perfecta. El color, como veis, ha quedado mucho más vibrante y llamativo. Y bueno, lo podéis dejar así, que queda muy bonito. O como yo, darle un toque vintage. Simplemente para hacer el efecto como de desgastado y antiguo, voy a ir lijando todas las esquinas del taburete. Y no se trata de que lo lijéis todo, nada más le vamos a dar unos toquecitos de desgastado. Y mirad que chulo ha quedado. Y ya para darle el toque final, le voy a pintar unos mandalas y otras decoraciones con un rotulador negro permanente. Así que voy a empezar con un mandala central. Y bueno, aquí veis como lo hago. Empiezo con un círculo, después lo empiezo a dividir en partes. Después hago como unos petalitos. En fin, lo típico de los mandalas. Si queréis saber mejor cómo se hacen los mandalas, os dejo aquí el enlace a un vídeo donde os explico paso a paso cómo hacerlos. Y bueno, ya sabéis que esta parte es la mejor. Os podéis poner música, una película... No sé, la verdad que esta parte está súper entretenida. Y además vais a tener un taburete súper personalizado. No sé, la verdad que. Y así nos quedaría el mandala más grande. Al final decidí hacerle un mandala mediano y unas líneas con petalitos por el borde del taburete, que como veis queda súper chulo. Y también después pensé que le podía pintar mandalas pequeñitos, puntitos y estrellas, que le quedaban súper guay. Y bueno, en las patitas le hice esta decoración que creo que queda preciosa. Para terminar no lo grabé, pero le di una capa con barniz transparente para muebles. Esto es muy importante si queremos que nos dure un montón el mueble. Y listo, como veis quedó precioso. La verdad que estoy encantada, porque tenía el taburete en casa que no utilizaba para nada y ahora pues lo utilizo de mesita de noche, que como veis queda precioso. Y bueno, os animo a que pintéis algún mueble que tengáis por casa y que no utilicéis, porque la verdad que el resultado es increíble, parece otro mueble. Y bueno, me gustaría saludar desde aquí a Michelle Vila. Un besito desde aquí. Y nada chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Nos vemos el domingo que viene en otro vídeo de Tailandia. Que tengáis una gran semana. Adiós. Adiós. Adiós.